En un principio, como bien lo dijiste, se había suspendido el tratamiento del decreto. Junto con el envío del acuerdo al Consejo Deliberante, como corresponde en todos estos años, requeriremos también el retiro del tratamiento del decreto por parte del Consejo Deliberante, puesto que el acuerdo al que se llega tiene algunas variaciones con lo que se había dado por decreto. Damos por descontado el tratamiento en el Consejo Deliberante sobre tablas para que se pueda aplicar inmediatamente este acuerdo. Y sí, todo convenio que celebre el municipio tiene que ser aprobado. Históricamente ha aprobado los convenios con el gremio, con lo cual esperemos que este caso no sea la excepción. Sí, sería importante, eso ya lo trabajarán también los concejales, pero sí, obviamente que sería importante lograr un tratamiento sobre tablas el jueves para poder promulgar y publicar rápidamente esa ordenanza y de ese modo tener los sueldos liquidados con el nuevo convenio. De todos modos, bueno, eso es una cuestión privativa del Poder Legislativo y estaremos viendo la próxima semana qué es lo que ocurre en ese sentido.